Muchos se dicen cantantes El autor de esta canción canta muy lindo y está en el escenario Fuerte ese aplauso para Pablo Cordero Canto al amor y a la vida A la injusticia que duele siempre A las cosas que importan y a las que no solo a veces Desafinando tal vez Pero sobre el sentimiento y cada noche me ve Un escenario sonriendo mi canción Le cantaré a quien me quiera escuchar Mis coplas voy a soltar Pa' que se la lleve el viento Como hace más de 20 años tenemos siempre la invitada especial En cada espectáculo Natalia María Fuerte para ella Mi voz, mi amiga, mi espada, mi compañera incansable Mi identidad, mi fortuna, mi corazón palpitante Llevo este oficio en el alma y a flor de piel la poesía Cantando yo digo cosas que hablando nunca podría Desafinando tal vez Pero sobre el sentimiento y cada noche me ve Un escenario sonriendo mi canción Le cantaré a quien me quiera escuchar Mis coplas voy a soltar Pa' que se la lleve el viento ¡Gracias!